hola soy el papa noel de la prosperidad que tal bien este es el primer episodio de muchos que escucharás aquí hasta la llegada de la navidad en sol frecuencia primera este es el cuento que nos hace llegar desde los estados unidos de norteamérica aquel 24 de diciembre las calles de boston estaban repletas de turistas y residentes con abrigos de lana y ropa de franela compradores vendedores y curiosos se arremolidaban junto a mí en los comercios sonaban las canciones también ellas y en las veredas los músicos callejeros daban lo mejor de sí todo el mundo al parecer estaba acompañando de otra persona que sonreía o carcajeaba yo estaba sola dice la autora como soy la mayor de los 11 hijos de una familia puertorriqueña y me crié con ellos en un atestado barrio de la ciudad de nueva york había pasado gran parte de mi vida deseando la soledad ahora convertida en una estudiante universitaria de 27 años de edad que estaba afrontando la ruptura de una relación amorosa que había durado siete años por fin contemplaba lo que tanto había anhelado pero no estaba muy segura de que me gustaba había deseado con el alma estar sola pero no en navidad mi familia había regresado a puerto rico mis amigos se habían ido a pasar las fiestas de fin de año en casa y mis conocidos estaban muy ocupados en su propia vida empezaba anochecer y el inevitable regreso a mi departamento vacío me provocó tristeza las lucecitas que decoraban las vidrieras y las puertas me atraían y deseaba que alguien saliera de un hogar y me invitara a entrar a una habitación confortable y tibia con un árbol navideño primoroso salpicado de nieve artificial y colocado sobre un pie de terciopelo cubierto de regalos me detuve en un pequeño supermercado y me deprimía aún más al ver a la gente llenando sus canastos con cosas ricas los dátiles los higos las nueces los chocolates y las avellanas me hicieron recordar los regalos que recibíamos de niños en la navidad en puerto rico porque los obsequios más preciados se reservaban para el día de reyes el día 6 de enero extrañaba a mi familia sus fiestas son ruidosas los bailes los tazones de arroz con porotos grandul la piel crujiente con sabor a ajo del cerdo asado y las tortas de balada yuca envueltas en hojas de plátano quería llorar por haber deseado estar sola y haberlo conseguido frente a la iglesia habían colocado un nacimiento con las figuras de jose y maría junto al pesebre esperando la llegada del niño jesús me quedé contemplando la escena con otros transeúntes algunos de los cuales se desantiguaban y rezaban mientras me dirigía a casa me di cuenta de que la historia de peregrinar de jose y maría de puerta en puerta en búsqueda de posada se parecía mucho a mi propia historia haber dejado puerto rico seguía siendo una herida en mi alma y aún luchaba por saber en quién me había convertido después de 15 años de vivir en los eeuu había llorado mis pérdidas pero por primera vez reconocí lo que había ganado era independiente instruida osada y tenía salud me quedaba una vida por delante llena de posibilidades a veces el mejor regalo es el que nos damos nosotros mismos aquella navidad me precaté de lo que había logrado hasta ese momento y me vi permiso para seguir adelante sin temores es el mejor regalo que he recibido en mi vida y el que más valoro es lo que nos manda esmeralda santiago quien hoy en día es autora de seis libros entre ellos el exitoso relato cuando era puertorriqueña este es un mensaje de el papá noel de la prosperidad quien te invita a reencontrarnos en 45 minutos aquí en sol frecuencia primera o feliz navidad no 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 Gracias por ver el video.